Como lo dijimos nosotros, arrancamos con una ley donde había un articulado de 664 artículos y a partir de allí, bueno, con la oposición dialoguista se llegó a un acuerdo, bueno, donde nos decían a nosotros que íbamos a ser un gobierno autoritario, un gobierno que no escuchaba a la oposición. Bueno, y en ese marco, en ese contexto, yo creo que hemos llegado a un consenso donde hoy hay 384 o 382 artículos de lo que se depuró, bueno, bastante. En el diálogo con los gobernadores, con los diputados dialoguistas y bueno, ahora se va a empezar a tratar en común cada uno del articulado en particular, ¿no? Después de la aprobación que hemos tenido la semana pasada, ¿no? ¿Sirve esta ley para libertad de avanza entendiendo que hay muchos artículos que han tenido que ir cediendo bajo la negociación o la libertad de avanza está entendiendo que también hoy son parte de la política y que deben muchas veces ceder a la hora de negociar? Yo creo que ese ceder que vos decías, Alejandro, viene de la mano de lo que yo decía recién, del diálogo, de la apertura que tiene este gobierno, ¿no? No digo que no se vayan a tratar más adelante, que vaya a haber una conversación mediante en los artículos, en los capítulos fiscales, por ejemplo, que se ha dejado de lado, ¿no? Esto es lo que nosotros decimos, la base y el punto de partida para la libertad de los argentinos donde creemos y estamos convencidos que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Venimos de un gobierno que ha dejado el país diezmado, donde ha dejado un alto índice de pobreza, de inflación, de indigencia, que bueno, hoy lo estamos viendo, ¿no? Nosotros hoy heredamos un gobierno y tenemos que hacernos cargo de eso, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y en eso es lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Creen que los reclamos, todo lo que se ha dado a la vuelta del Congreso la semana pasada es un reclamo propio de la sociedad o fue aboneado por sectores políticos? Mirá, yo estoy yendo constantemente a Buenos Aires, cada semana por medio, cada dos semanas, yo estuve cuando se realizó el 24 el paro general, que en realidad no fue un paro general, mucha gente está trabajando, ustedes como podrán haber visto, en muchos otros paros generales, no había la cantidad de gente que suele haber, yo creo que fue un triunfo nuestro en ese sentido, creo que ha funcionado el plan de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, y en ese camino en el que estamos, yo creo que la gente se ha convencido, está convencida de que este es el camino, hay un acompañamiento, todavía ni siquiera llevamos dos meses de gestión nacional, ¿no? Y bueno, y en ese camino en el que estamos trabajando, ¿no? Pablo, en este caso le consulto, ¿no? Mucho se está esperando una vez que se termine de aprobar este proyecto, sabemos que el senador de la complejidad va a ser mucho mayor, que va a tener que intervenir las negociaciones con los gobernadores, en esta espera, por ejemplo, uno de los reclamos tiene que ver con el desarrollo social, con la atención a los comedores, con la actualización salarial, teniendo en cuenta que el sueldo de los trabajadores públicos ha quedado lejos allá en la inflación, digo, ¿es necesario esperar a que se termine de discutir esto en el Congreso con todo lo que eso significa para avanzar con el resto de los temas que le importan también a la gente? Bueno, como te lo decía recién, nosotros estamos trabajando, ustedes podrán haber visto la ministra de Capital Humano la semana pasada, ha salido a dar la cara a ella, ¿no? Es más, hoy se están realizando distintas manifestaciones fuera de lo que es el Ministerio de Capital Humano, donde lo que se quiere hacer es que justamente el dinero llegue a la gente y no a los intermediadores, ¿no? No a todas estas organizaciones sociales que lo único que hacen es, de cierta manera, gerenciar la pobreza, ¿no? Esa pobreza que nosotros nos estamos haciendo cargo, bueno, le ha dicho que justamente iban a venir a hacer un padrón para que llegue a cada una de las personas el dinero que se va a bajar, ¿no? De una manera mucho más directa y sin intermediación. Y lo que me decían en relación a ajustar los ingresos, los ingresos han perdido obviamente gran capacidad en relación al plan Platita de Masa, a la alta impresión de moneda, ¿no? Donde justamente el peso ha perdido gran valor, ¿no? Y bueno, se está trabajando con eso. No sé si ustedes vieron los números en la macroeconomía. La Argentina está creciendo. Lo que sí, bueno, falta obviamente adecuar eso a lo que es la microeconomía. El presidente fue muy claro, ¿no? El presidente dijo que acá no había lugar para gradualismo, que en realidad esto viene a ser una cirugía mayor, en donde nosotros tenemos y estamos en el convencimiento que este es el camino, que la ley de bases y puntos de partida es lo que necesita la Argentina, lo que necesita el país y en donde estamos trabajando, ¿no? Yo, si me permitís, yo te puedo decir lo que un poco estamos realizando acá en la provincia en relación a los organismos nacionales. Estamos haciendo una tarea de relevamiento de los distintos organismos y hemos encontrado realmente, muchachos, diezmados, donde hay organismos donde se deben meses de impuestos, alquileres, la situación contractual de mucha gente que fue contratada para mantener una militancia, no saben qué hacer, que son la mayoría monotributistas, ¿no? Por diferentes planes que había, que se inventaban y demás. Bueno, toda esa reorganización es en la que estamos trabajando, ¿no? Es lo que me decía recién. Bueno, nosotros no estamos esperando la ley de bases para poder empezar a trabajar. Es una, digamos, es una herramienta que es nuestra principal herramienta de trabajo, pero no es la principal herramienta. Nosotros estamos abocados, como podrás ver, inclusive nuestros diputados provinciales están trabajando cada uno en su área, ¿no? Agüero, el gobernador Raúl Jalil es uno de los gobernadores peronistas, o uno de los pocos que mal dialoga con el presidente de mi ley, por lo menos así se sabe. En este sentido, ¿esperaban o contaban con el apoyo de sus diputados nacionales o daban cuenta de que no iban a apoyar en el Congreso de la Nación? El gobernador Raúl Jalil se manifestó, bueno, como que quería acompañar al proyecto, pero bueno, no así fueron sus diputados, ¿no? Que votaron en contra de la ley en general. Yo creo que hay una gran hipocresía por parte, porque, bueno, muchos decían que ellos venían a cortar lo que la provincia recibía, ¿no? Pero nadie en su momento salió a decir, cuando acompañaron al Ministro Massa, con ganancias donde Catamarca sufrió una quita de 40 mil millones de pesos, ¿no? Así que lo que sí, Catamarca es una de las mayores beneficiarias, de acuerdo a esta ley bases en relación a la minería, ¿no? ¿Catamarca va a tener un despegue enorme en la minería? Bueno, espero que en lo particular los diputados nacionales del oficialismo local acompañen en lo particular, ¿no? ¿Esta reorganización en los organismos nacionales aquí en las provincias es lo que todavía frena saber quiénes van a estar al frente de cada uno? Mirá, como lo decía anteriormente en el prólogo, cuando hablamos fuera de cámara, nosotros estamos trabajando, independientemente del cargo o no que podamos ocupar cada uno, sino nosotros estamos en una batalla cultural, nosotros entendemos que la forma de hacer política es esta, sin un cargo, no es necesario, bueno, como ustedes me lo preguntaron otras veces, no es necesario hacer política en un cargo, simplemente estar convencido de que este es el proyecto, que estas son las ideas, que este es el camino donde nosotros queremos trabajar para sacar a la Argentina adelante, ¿no? No se trata de que si ocupamos un cargo vamos a ejecutar, nosotros y muchos de nosotros seguimos trabajando en esta línea, ¿no?